Música Continuamos en nuestro segmento económico Cuentas Claras para hablar sobre la industria de la minería que desarrolla la empresa B2 Gold y su responsabilidad con el medio ambiente, particularmente con el recurso agua. Las operaciones de B2 Gold están ubicadas principalmente en los municipios de La Libertad y Santo Domingo en Chontales y en El Limón en el departamento de León. Y sumando ambas operaciones, la empresa exportó más de 150 millones de dólares en oro el año pasado. Para conocer cuáles son las políticas y los compromisos de B2 Gold en relación a la preservación de las fuentes de agua, nos acompañan Alejandra Madriz, ingeniera ambiental, coordinadora de asuntos corporativos de B2 Gold, Luz Javed, gerente de Relaciones Comunitarias de B2 Gold, Nicaragua. Buenas noches Luz, Alejandra, gracias por estar con nosotros. Veamos primero este documental que nos traslada a las operaciones mineras de B2 Gold en Santo Domingo y La Libertad. B2 Gold cuida el agua de manera responsable. Sus operaciones mineras utilizan tecnología moderna y aplican altos estándares nacionales e internacionales de protección ambiental. Desde su llegada a Nicaragua en el 2009, B2 Gold ha mostrado que con la minería moderna es posible aprovechar de manera racional los recursos minerales, controlando el impacto hacia el medio ambiente. El cuido del agua es muy importante para nosotros en B2 Gold. En todas las fases del proyecto minero, desde el diseño hasta el cierre, implementamos medidas de prevención y control de la contaminación. Asimismo, desarrollamos actividades para la protección y fortalecimiento de las fuentes de agua. En el proceso de extracción de material, B2 Gold trabaja con sistemas de control de erosión, sedimentadores y subdrenes que protegen las fuentes de agua cercanas a la operación. Iniciamos con una rehabilitación temprana de los taludes, lo que permite controlar o evitar la erosión hídrica y eólica. Seguido de esto, los sedimentadores ayudan a retener los sólidos. Y finalmente tenemos los filtros franceses o subdrenes que permiten encauzar el agua hacia su drenaje natural en la área donde tenemos operaciones. En el proceso de producción, B2 Gold también toma las medidas necesarias para cuidar el agua. La presa de colas es fundamental para el funcionamiento de la mina y para la protección del medio ambiente. Está construida con un material resistente e impermeable, que evita infiltraciones de las colas hacia lo que es el suelo y las aguas subterráneas. Su objetivo es el de almacenar de manera segura las colas o residuos que son provenientes del proceso productivo. Diariamente se realizan inspecciones de las condiciones de la presa y un monitoreo permanente para darle seguimiento a su capacidad de almacenamiento, la calidad de agua del subdren, entre otros controles internos y externos. Mediante este circuito cerrado que nosotros tenemos en la presa, donde recibimos las colas o residuos provenientes de la planta, el sólido se almacena en el fondo de la presa y lo que es el agua de cola es retornado hacia la planta. Este circuito cerrado permite recircular hasta el 97% del agua en el proceso productivo. B2 Gold realiza continuamente monitoreos de agua en al menos 34 puntos alrededor de sus operaciones, en compañía de las instancias reguladoras de la actividad minera. Los resultados de los monitoreos indican que las medidas de control implementadas por B2 Gold son efectivas y que la calidad del agua se mantiene en condiciones muy similares a las encontradas antes del inicio de las labores mineras. Desde el 2010 hasta la fecha, hemos reforestado más de un millón de plantas. Con la reforestación, estamos fortaleciendo las fuentes de agua en las comunidades donde B2 Gold tiene presencia. Hemos reforestado más de 300 hectáreas en las zonas de protección de cuencas y microcuencas. Actualmente, B2 Gold cuenta con tres viveros propios en los que utiliza el sistema de riego por microaspersión que le permite un considerable ahorro de agua. En B2 Gold cumplimos con todas las leyes ambientales y vamos más allá. Un ejemplo es el refugio de vidas silvestres creado en Santo Domingo, un proyecto único en Nicaragua en donde se albergan más de 290 especies de animales y donde se han reforestado más de 83.000 árboles. Es aquí, en este refugio, donde nace Peña Blanca, una fuente de agua muy importante para el municipio de Santo Domingo. Otro componente importante para nosotros en B2 Gold dentro de la gestión del agua es la educación ambiental. Como parte de esto, hemos desarrollado una serie de charlas y eventos ambientales con estudiantes de secundaria y jóvenes ambientalistas de las comunidades donde trabajamos. En Santo Domingo, más de 400 pobladores han realizado visitas guiadas a las operaciones de B2 Gold y han visto directamente las labores y tecnologías usadas por la empresa para proteger las fuentes de agua. Los trabajadores de B2 Gold recibimos charlas de educación y concientización ambiental. Al año se reciben más de 1.000 capacitaciones. Adicionalmente, todos los trabajadores realizamos recorridos por las áreas de la empresa para conocer más acerca de la minería moderna. La minería responsable de B2 Gold realiza inversiones que van más allá de la vida de la mina. Es por eso que, en conjunto con la población y las instituciones locales y nacionales, ha desarrollado proyectos sociales en temas relevantes. En la Libertad y Santo Domingo, B2 Gold realizó importantes aportes para la ampliación y mejoramiento de la red de abastecimiento de agua potable de la comunidad. Ahora que ya tenemos agua, ¿verdad? Es muy diferente porque ya no vamos al río, ya no caminamos lo que caminábamos, sino que ahora ya lavamos dentro de la casa, bañamos, pues, y se nos hace más fácil por los niños, ¿verdad?, que van a la escuela, mañanean. Este proyecto, que se realizó en coordinación de B2 Gold, Alcaldía de la Libertad, la comunidad y ENACAL, ha beneficiado a 6.510 habitantes. De ellos, 500 familias no poseían el servicio de agua, que equivale al 31% de la población. Estas acciones demuestran que con la minería moderna cuidamos el agua de manera responsable y que de la mano con las instituciones y las comunidades es posible proteger el medioambiente durante todas las etapas de un proyecto minero. Y, pues, estamos contentos porque tenemos el vital líquido, gracias a Dios, en el bar. Esas son algunas de las políticas y los compromisos de B2 Gold en lo que respecta al cuido del agua. Alejandra, ¿la minería de cielo abierto ha generado alguna controversia, sobre todo porque la gente ha podido ver grandes excavaciones, grandes tajos? Ustedes, por otro lado, desarrollan una política de reforestación. ¿Cuál es el alcance y el impacto de esas políticas de reforestación que promueve B2 Gold? Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Carlos Fernando, por tenernos en tu programa. Para nosotros es, realmente, estamos muy contentos de poder estar aquí, poder contarles un poco de cómo es el modelo de minería responsable que desarrolla B2 Gold en Nicaragua. Entre ello, las principales preocupaciones y esfuerzos que nosotros realizamos es en el cuido y la protección del recurso de agua, como bien lo mencionabas. Importante recalcar que, por ejemplo, en el área alrededor de los tajos, donde existen fuentes de agua, permanecen hasta la fecha en el sitio. Por mencionarte, en Santo Domingo tenemos la fuente de la 4, la fuente del Caracol Amarillo, la fuente de la Pipilacha, que todavía existen ahí, que estaban antes de las operaciones mineras y todavía drenan hacia su drenaje natural actualmente. Los tajos no se rellenan, usualmente. Entonces, ¿qué pasa con los tajos? Usualmente, hay diferentes maneras de hacer un cierre de minas. Una de ellas, existe la posibilidad de rellenarlos, pero solamente cuando eso es factible. Cuando ocurre eso, cuando hay otro tajo cerca que permite rellenar el anterior. Sin embargo, los tajos, a pesar de que efectivamente son una modificación al paisaje, no deben verse como un problema. Siempre y cuando se garantice la seguridad, tanto de las personas que están alrededor, como la calidad del agua que pueden almacenar adentro, deben de verse como una oportunidad. Una oportunidad para cosecha de agua que puede ser utilizada por la población. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el túnel azul. El túnel azul es una fuente de agua de Santo Domingo que surgió de la minería antigua. Este era un túnel minero que, una vez que ya no lo permitió la explotación y se retiró la compañía, quedó en el sitio. Desde que esa compañía se retiró, el túnel azul se ha convertido en la fuente de agua potable de la comunidad de Santo Domingo. Desde hace más de 100 años y hasta el día de hoy, continúa abasteciendo a la comunidad. Bueno, esas 300 hectáreas que ustedes están reforestando, ¿están enfocadas en preservar fuentes de agua principalmente? Sí, realmente la reforestación, para poderla realizar, tenemos tres viveros en nuestras minas, donde nuestro personal se encarga de producirlas. Y gracias a ello hemos podido hasta el momento, solamente para desminuir, producir más de un millón de plantas. Tenemos 300 hectáreas reforestadas específicamente cerca de las operaciones y trabajamos en alianza con INAFOR, con la municipalidad y con los propietarios para fortalecer las cuencas de agua. Y por otro lado, tenemos una alianza con INAFOR, específicamente el proyecto CAVAMA, que es para la campaña de reforestación nacional. De árboles maderables. De árboles maderables que son enviados a otras zonas de Nicaragua, no solamente donde estamos. Ahora, lo que vimos en este documental muestra métodos bastante modernos para controlar la erosión y la reutilización del agua. ¿Hay alguna competencia entre el uso industrial del agua y, por otro lado, el uso del agua para consumo humano, por ejemplo, en las comunidades donde están ustedes? Bueno, Alejandra probablemente te va a contar un poco más de cómo reutilizamos en buena medida el agua dentro de la operación, pero también promovemos un uso racional y un uso para la comunidad. Y un ejemplo de esto, que uno de nuestros 200 proyectos sociales en Santo Domingo y en La Libertad es el proyecto de ampliación del sistema de agua potable y eso lo hicimos en Santo Domingo y en La Libertad y ha permitido que más de 13.000 personas de los cascos urbanos se vean beneficiadas por ello. Estos estándares ambientales que existen en La Libertad y Santo Domingo son exclusivos de esta zona. ¿Se practica algo semejante a esto en la zona de Limón, donde también ustedes tienen operaciones mineras? Bedogol es una corporación internacional que tiene sus estándares definidos basados también en normas internacionales y indicadores que se cumplen en todas las operaciones de Bedogol. En el caso de Nicaragua, tanto en El Limón como en La Libertad tenemos estos altos estándares y una prueba de ello, por ejemplo, son las presas de cola. Las presas de cola son construidas con un alto nivel de seguridad que evitan que el agua celulada entre en contacto con el medio ambiente. Estas son zonas impermeabilizadas con un plástico de alta densidad llamado geomembrana, que es bien grueso y evita la filtración. Pero por otro lado, lo maravilloso de esto es que nos permite recircular hasta el 97% del agua de regreso al proceso. ¿Compite ese uso industrial del agua de su reutilización con el uso del agua para consumo humano? En absoluto, en absoluto, porque ese 97% realmente muy pocas empresas lo logran. Lo que nosotros utilizamos de agua fresca es mínimo. ¿Cuánto invierte Bedogol en proyectos de inversión social para la comunidad? Mira, nosotros realmente, más que poner el enfoque en el monto, nosotros ponemos el enfoque en la sostenibilidad de nuestros proyectos. Hemos invertido cualquier cantidad, qué sé yo, 25, 30 millones solamente en la Libertad y Santo Domingo. Por ejemplo, te decía, teníamos más de 200 proyectos en nuestras tres operaciones y están enfocados en distintos sectores, salud, educación, medios de vida, infraestructura social. Y, por ejemplo, en la parte de educación, promovemos la entrega de becas universitarias para que jóvenes de escasos recursos puedan acceder de forma más eficiente al mercado laboral. En la parte de medios de vida, promovemos la creación de pequeños negocios. Tenemos un taller de costura y confección, la cooperativa Alfa y Omega, en Mina Limón, que provee, por ejemplo, los uniformes de nuestros mineros. Tenemos dos acopios lecheros en la Libertad y Santo Domingo, que permite que más de 200 productores sean más competitivos en su oferta. Y hemos desarrollado proyectos de infraestructura social que, por ejemplo, solo en Santo Domingo, aprovechando el aporte que hacemos a los planes municipales anuales, hemos logrado entre rehabilitar y construir más de 153 kilómetros de red vial. Y todo esto no solamente apoya a las comunidades, sino que a los municipios como tales lo hace bastante más competitivos para traer otro tipo de inversiones distintos a la mina. ¿Cómo se organiza esta cooperación? ¿Pasa exclusivamente o fundamentalmente por las alcaldías? ¿Cómo aseguran que verdaderamente le llega a la comunidad? Porque hay alcaldías en las cuales hay reclamos de la gente que dice que existen diferentes tipos de políticas para beneficiar a determinados sectores que no necesariamente son compartidas por toda la comunidad. Nuestra política es amplia y está basada en primer lugar en un proceso de consulta abierta e inclusiva de todas las comunidades. Y eso significa que nuestros programas de inversión social tienen que ser conversados y además tenemos que tener los espacios necesarios para que las comunidades se acerquen a nosotros y nos digan cuáles son sus necesidades. Así que por un lado sí, se trabaja obviamente con las alcaldías, se trabaja con las delegaciones municipales de los principales sectores del gobierno pero también hay alianzas muy importantes con miembros de la comunidad y con otros organismos no gubernamentales. ¿Cómo funciona la relación de la minería industrial con los pequeños mineros, con la minería artesanal? ¿Hay algunos reclamos de sectores de minería artesanal que han estado objetando, por ejemplo, ampliación de zonas en las que usted está trabajando o no participación en la reubicación que les han planteado? ¿Cómo se resuelve este problema? Que en primer lugar es importante saber que B2 Gold reconoce el aporte que la minería artesanal hace a las comunidades y al desarrollo inclusive del país. Y también creemos firmemente que la minería industrial y la minería artesanal pueden coexistir perfectamente de forma pacífica. Y por eso hemos desarrollado un modelo de ordenamiento y desarrollo de la minería artesanal que incluye, por ejemplo, negociaciones de buena fe basadas en marcos de compensación comúnmente acordados con las cooperativas de mineros artesanales cuando se requiere un proceso de traslado de mineros artesanales de un área que probablemente sea propiedad de la empresa y de interés industrial a otras zonas dentro de nuestra concesión. Y aquí es importante también mencionar, Carlos Fernando, que si bien la ley le pide al concesionario, en este caso a nosotros, que hasta un 1% se le permita al minero artesanal trabajar, nosotros actualmente tenemos el 59% de nuestra concesión abierta para trabajos de mineros artesanales. ¿Qué pasa cuando hay diferencias? ¿Hay sectores que se han opuesto a trasladarse? Realmente hemos tenido una relación bastante positiva con las cooperativas. El año pasado, por ejemplo, trabajamos en un proceso de traslado del sector San Juan en La Libertad donde estaban ubicadas tres cooperativas y con las tres cooperativas, bajo supervisión, obviamente, del Ministerio de Energía y Minas, que es el órgano regente, logramos firmar acuerdos de negociación muy exitosos. De ellos logramos, de hecho, trasladar a 207 mineros artesanales y actualmente solo hay una persona miembro de una de estas cooperativas que no ha seguido el acuerdo que se ha firmado ya con sus directivas realmente. ¿Cómo visualizan el futuro de la minería industrial, la relación con la minería artesanal, en las metas que establece esta empresa, no particularmente, digamos, en cuanto a extracción, explotación y exportación, sino de sostenibilidad ambiental? Realmente, yo veo que quisiera partir de que la minería realmente es un proceso necesario, es decir, es uno de los rubros necesarios no solamente para este país, sino para el mundo. Sin minería no tenemos metales y te puedes imaginar una vida sin metales, sin celular, sin computadora, sin vehículos, sin equipos médicos. Es decir, la minería es necesaria, entonces lo que debemos apuntar es que la minería sea hecha de una manera sostenible, cuidando del medio ambiente, protegiendo a los colaboradores y cuidando de las comunidades que están alrededor. Como bien lo mencionaba Luz, realmente nosotros consideramos que los mineros artesanales son un actor muy importante en las comunidades donde estamos, es decir, donde tienen presencia. Y ello va a existir siempre, es decir, ha sido histórico estos sitios donde ha habido presencia de minería y van a continuar siendo, es parte de su cultura. Estamos aportando en el sentido de ordenamiento de la minería artesanal, como lo mencionaba Luz, y nuestro aporte va más allá. Hemos invertido ahora en capacitación de seguridad para estos mineros artesanales, en capacitación ambiental. Y creo que nosotros somos un fiel ejemplo de que se puede desarrollar un proceso industrial e incluso puede desarrollarse un proceso artesanal de cara a un desarrollo sostenible. Es decir, realizando medidas ambientales de prevención, de prevención de la contaminación, de compensación en el caso de la reforestación, cuidando el recurso agua y sobre todo trabajando en la educación ambiental, tanto de los mineros artesanales como de las comunidades en general. Los conflictos que se desataron en la Mine Limón hace un año y tiempo atrás, ¿están resueltos? Sí. En 2015, si no me equivoco, fue el último conflicto, pero se ha desarrollado todo un proceso, una mesa de diálogo muy abierta con los tres sindicatos que están presentes en nuestra operación, en acompañamiento también con el Ministerio del Trabajo para garantizar una transparencia del proceso. Y hoy por hoy contamos con convenios colectivos de primera generación que han permitido no solamente la discusión de cualquier preocupación que tenga el trabajador, sino también incluso el involucramiento de los trabajadores en los procesos de seguridad propia de nuestros colaboradores. Y solamente para comentarte, nosotros no solamente trabajamos en la seguridad física de nuestros trabajadores, sino que los más de 2.000 trabajadores que ahora están colaborando con B2COL, 95% de los cuales son nicaragüentes y la mayoría incluso originarios de la zona donde trabajamos, también se les respeta mucho, no solamente sus derechos laborales, sino también su seguridad social. Ellos actualmente, el salario de B2COL es casi tres veces superior al salario de cualquier otro promedio en otro sector o en la otra industria. Una última pregunta. No sé si es casualidad que ustedes dos ejecutivas representantes de importantes áreas de esta empresa, pues sean mujeres. He conocido otras mujeres al frente de distintas actividades en empresas mineras. ¿Qué peso tiene la mujer en la minería hoy? Realmente cada vez somos más las mujeres participando en la industria minera y no solamente en estos puestos, sino en todos los niveles. Tenemos mujeres que manejan camiones de más de 30 toneladas, mujeres que trabajan en el subterráneo, mujeres que trabajan en la presa de cola, mujeres tomando decisiones y aportando en el día a día por este desarrollo de nuestro país. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias!